Hola, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida en la C13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Estas son algunas de las historias que tenemos para hoy. Conectando dos departamentos, faltan pocos meses para que sea entregada la doble calzada que comunicará a los municipios de Zipaquirá y Huatén, Cundinamarca, Conchiquinquirán, Boyacá. Obra que beneficiará a más de dos millones de habitantes y genera cuatro mil nuevos empleos. Espacios para los campesinos. Los agricultores de Arauca cuentan con un nuevo espacio para ofrecer sus productos. Se trata del Mercado Campesino, una iniciativa municipal que se lleva a cabo cada fin de semana en la vereda Chaparrito para apoyar las ventas sin intermediarios. Centro Animal en Villavicencio comenzó la primera fase de la construcción de este espacio dedicado a la protección de los animales con o sin dueño. Serán más de cuatro mil metros en donde se espera brindar atención médico-veterinaria, zonas para compartir en familia y campañas para promover la tenencia responsable. Apoyo para el BMX. El municipio de Chía y la gobernación de Cundinamarca le apuestan a esta disciplina deportiva con entrenamientos gratuitos para niños y jóvenes en las escuelas de formación deportiva y la entrega de bicicletas especializadas. Hasta ahora, 60 deportistas se dan cita de lunes a sábado para entrenar. Turismo en las alturas. Comerciantes de Ibagué han encontrado en los miradores ubicados en las afueras de la ciudad una oportunidad para promover el turismo. Cada día son más las personas que llegan a estos lugares para compartir en familia o amigos, apoyando así la economía local. Guardianes del planeta. Así es conocida una familia en venta quemada a Boyacá que se preocupa por recoger las basuras arrojadas en la carretera que une al puente de Boyacá con este municipio. Además, enseñan a sus vecinos la importancia de reciclar. Toma el control, se renueva. Este es el espacio para conocer más sobre la programación del Canal 13, hacer sugerencias, plantear inquietudes o simplemente dar su opinión sobre las diferentes producciones. De la mano de Cristian Briceño, usted podrá ser parte de lo que hacemos en el 13. Estoy más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestra región. Muy pronto los departamentos de Cundinamarca y Boyacá recibirán una de las obras más esperadas. Se trata de la doble calzada que comunica a tres municipios. La construcción de la primera fase está próxima a entregarse, incluso unos meses antes de lo proyectado. Saludamos a Edickson Ruiz, que nos tiene más detalles desde la obra. Edickson, adelante. Mabel, en junio de este año serán entregados los primeros siete kilómetros de la segunda calzada de la vía Zipaquirá-Ubatechi-Quinquirá. La inversión total de este proyecto ascendió a los 520 mil millones de pesos. La doble calzada de la vía Zipaquirá-Ubatechi-Quinquirá entrará en funcionamiento un año antes de lo previsto. Así lo anunció el Instituto Nacional de Vías. El proyecto tiene una inversión de 750 mil millones de pesos, de los cuales 225 mil millones son asumidos por Cundinamarca y los restantes 525 mil millones los aportó la Nación. Ya estamos viendo los primeros trabajos de pavimentación. Hoy vemos el equipo en plena ejecución de pavimento, con el cual esperamos en el mes de junio tener terminada la construcción de la doble calzada en la variante de Zipaquirá. Además de la segunda calzada en la vía Zipaquirá-Ubatechi, se construirá un puente vehicular y también lo que será la ciclovía más extensa de todo el país. Además, se construirá un nuevo puente peatonal para garantizar el paso seguro de los peatones en el sector conocido como 90 grados. El proyecto también contempla la instalación de señalización y demarcación vial. Con los recursos de la gobernación, el tramo que se va a iniciar desde Ubaté hacia acá para empalmar esta vía que, insisto, no solo nos va a permitir tener una vía que hace décadas necesitábamos, sino que además unirá de mejor manera a los pequeños productores. El proyecto beneficiará principalmente a los conductores de transporte de carga que se desplazan entre el departamento de Cundinamarca y Boyacá, además a los comerciantes que se ubican sobre la vía a vender productos. Con mucha accesibilidad, más espacio para el centro, para Zipaquirá, va a haber más viabilidad de carros, más flujo vehicular por esta parte y más espacio las vías de arriba porque hay mucha congestión. Flujo vehicular, sí, para que se descongestionara un poco el trancón de allí de La Paz, para que los carros también tengan como ingresar y pues para nosotros también nos sirve, para nosotros los trabajadores informantes. Con la construcción de esta segunda calzada, El Invías también está realizando la pavimentación y mantenimiento de la ruta Los Comuneros, una vía que conecta el centro del país con Santander y la costa atlántica. El proyecto de la segunda calzada de la vía Zipaquirá-Ubatechi-Quinquirá beneficia a por lo menos dos millones de habitantes y generó cuatro mil empleos. Era una obra que estaban esperando los zipaquireños durante 50 años. Desde Zipaquirá, Cundinamarca, Edickson Ruiz, Enlace 13. Otra obra esperada es la pavimentación de la transversal Altillanura en Elvichada, una de las vías más importantes del departamento, pero que en época de lluvias se convierte en el dolor de cabeza de los habitantes de la región, porque su lamentable estado empeora, obstaculizando el paso de los vehículos. Katherine Vargas tiene más detalles de lo que será esta obra. El gobierno nacional invertirá 770 mil millones de pesos en la carretera que se conocerá como la transversal de la Altillanura, haciendo realidad el sueño de conectar el departamento del Meta con Elvichada. Pavimentar 137 kilómetros de tramo Puerto Gaitán, Puente Arimena, El Viento, así como 20 kilómetros del tramo Juriepe-Puerto Carreño, es el eje de este proyecto anhelado y postergado por muchos años para la región vichadense. Estamos en Puente Arimena, en el departamento del Meta, en dirección hacia el departamento del Vichada. Ese sueño histórico de la autopista, de la transversal de la Altillanura, hoy se está viendo hacer realidad. Hoy estamos sobre los primeros metros de pavimento de Puente Arimena hacia Elviento, y ya están adjudicados 770 mil millones de pesos a través de dos contratos de obra y dos de interventoría, con los cuales garantizaremos que de Puerto Gaitán, Puente Arimena, El Viento en dirección a Santa Cecilia, y de Juriepe a Puerto Carreño, sea una realidad en la pavimentación. Entre los impactos que generará en la movilidad de la región, se encuentra la disminución de los tiempos de recorrido, y el hecho de que permitirá a los campesinos transportar sus productos a los principales centros de producción de forma más efectiva. Según transportistas y ciudadanos del sector, hace más de 40 años el recorrido de Puente Arimena en el departamento del Meta y la inspección del viento en Elvichada duraba 12 horas, incluso días en la temporada de invierno. El proyecto es una mentira, no hay nada en realidad, hay una vía que no tiene futuro. ¿Por qué dice que no tiene futuro? Porque es una vía que solamente se puede bajar de enero hasta abril, y de ahí para acá, no se puede venir por acá porque eso es una trocha. Se llueve, se entierra, dura unos 15, 20 días para llegar acá a Carreño de Villavicencio, acá son 15, 20 días lloviendo cuando llueve, si es que llega. Con este proyecto habrá beneficios económicos y sociales para las comunidades, facilitando el tránsito de los productos agrícolas desde el sitio de producción hasta los centros de comercialización. Eso nos genera una gran felicidad y estamos, como le mencionaba, estamos atentos a colaborar. 3.600 nuevos empleos se esperan generar con los trabajos en este corredor vial. Se espera que con los trabajos de la transversal de la Altillanura, en el mes de junio, en su primera etapa, se entreguen 7 kilómetros del tramo Puente Arimena, El Viento. Desde Puerto Carreño, Vichada, informó Caterin Vargas para Enlace 13. Los agricultores araucanos recibieron el apoyo de las entidades municipales con la implementación del mercado campesino, un espacio que permite la venta de productos sin intermediarios, beneficiando no solo a los productores, sino también a los compradores. Mayren González nos tiene más detalles de esta iniciativa. Los mercados campesinos se vienen realizando cada vez con más aceptación entre los araucanos y una oportunidad para comercializar productos frescos y cosechados en la región también para comprar más barato. Plátanos o huevos frescos son algunos de los alimentos que producen los campesinos en el municipio de Arauca y que cada fin de semana se comercializan en el mercado campesino que funciona en la vereda Chaparrito. El uno saca el queso, el otro saca la yuca, el otro todo aquí, el que no siembra yuca siembra plátano, el que no siembra plátano cría pollos, el que no cría pollos cría marranos, de todo. Poco a poco hemos regado como ese granito de arena y cada día hemos tenido más acompañamiento de las veredas. El mercado se popularizó en esta vereda que está ubicada a 10 kilómetros de la zona urbana del municipio de Arauca. Hasta allí se desplazan los habitantes de la capital para adquirir los alimentos a buen costo y consumir las delicias de la región como las arepas de yuca que traen queso. El que la come tiene que volverla a buscar. ¿Cómo la prepara? Eso va, ese proceso va, la yuca va molida en crudo y asada, lleva suficiente queso, tiene que llevar bastante queso para que queden ricas. Este mercado campesino ha sido la plataforma para que los campesinos del municipio de Arauca saquen a la venta sus productos, por ejemplo, como el cilantro fresco o los cocos, todos para la venta directa con la ciudadanía. La mayoría de las ventas son lideradas por mujeres quienes buscan impulsar el trabajo que desde sus fincas hacen, transformando las cosechas en emprendimientos comunitarios. Mi niña trabaja con su cría de pollos, yo marrano asado, que ganaba asado, que el zancocho el fin de semana. Satisfactoriamente nos hemos sentido y ha acudido muchísima gente, de verdad que sí, estamos muy contentos y agradecerlas a todos porque hemos sido unas mujeres que hemos empezado desde abajo con las uñas, pero de verdad que nos hemos sentido respaldadas. El mercado campesino se convirtió en el plan dominical para muchas familias que compran los alimentos a precios más bajos que en otros sitios comerciales, un alivio en tiempos en los que los precios de la canasta familiar están elevados. Los campesinos en el municipio de Arauca ven estos mercados como la oportunidad para mostrar el trabajo que realizan a través de sus cosechas, por eso le piden el apoyo a la comunidad para que le sigan comprando. Es por el momento la información desde Arauca, Mayren González, para Enlace 13. La ciudad de Villavicencio tendrá un centro de protección animal único en el departamento que brindará atención a los animales con o sin dueño. El lugar contará con campañas sobre tenencia responsable, jornadas de vacunación y esterilización, además una zona para compartir en familia. Santiago Molina nos cuenta otros detalles de este gran centro. Mabel, buenas tardes. Le cuento que el centro de atención animal será una realidad y se encuentra en etapa de construcción en su primera fase, el único en el departamento del Meta con estas características. En el siguiente informe les contamos. Doña Clara Rodríguez y su amor por los animales son el vivo ejemplo del compromiso y vocación por la protección y el cuidado de las mascotas. Ella ve cómo día a día en Villavicencio son abandonados decenas de perros y gatos que necesitan una atención especial. Que realmente esto se cumpla. Se pueden contar con las manos las personas que le metemos el alma. Algunas recibimos apoyo de personas, otras nos toca de nuestro propio bolsillo. Serán más de 4.000 metros cuadrados los que se convertirán en el nuevo centro de bienestar animal que además tendrá parque de animales para disfrutar en familia y realizar ejercicios de pedagogía con la tenencia responsable de animales, vacunación, esterilización y otros servicios prioritarios de atención animal. El terreno ya está a nombre del municipio y esperamos en marzo tener radicada la solicitud de licencia de construcción. Es un trabajo que queremos desde esta alcaldía dejar al municipio de Villavicencio y especialmente a todos los que queremos, amamos y respetamos a los animales. En Villavicencio actualmente el censo de animales es de 99.000 ejemplares y son animales que podrán beneficiarse de atención de urgencias por abandono o maltrato con la construcción de este nuevo centro de protección animal. El propósito es que también desde ese lugar se manejen estrategias de adopción y se tenga un circuito educativo sobre los animales y los procesos de tenencia responsable. Se espera que la obra sea entregada en su totalidad a los villavicenses para el año 2023. La Secretaría de Gobierno ha dicho que cuando este centro de atención animal esté construido, esto no será un lugar para deshacerse de los animales. Es la información por ahora desde la capital del departamento del Meta, Santiago Molina, enlace 13. Gracias Santi, hacemos una pausa y cuando regresemos espere más historias aquí en enlace 13. El BMX se consolida como uno de los deportes de Chía en Cundinamarca. Más de 60 niños y jóvenes se preparan de forma gratuita en las escuelas de formación deportiva del municipio. Y más adelante les contaremos la historia de los guardianes del planeta, una familia boyacense que cuida el medio ambiente y enseña a sus vecinos la importancia de reciclar. Estamos en enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros. El BMX es un deporte exigente que se abre espacio cada día más en Chía, Cundinamarca. Los amantes de esta disciplina entrenan a diario y sin costo en la Escuela de Formación Deportiva del municipio. Reciben también un apoyo adicional, la entrega de bicicletas especializadas. Carolina Escandón habló con estos deportistas que sueñan con algún día representar a nuestro país. Hola Mabel, pues el BMX es un deporte por excelencia aquí en el municipio de Chía, en donde 60 jóvenes entrenan de lunes a sábado para ser los mejores. El BMX es un deporte que está cogiendo fuerza a nivel nacional gracias al posicionamiento que grandes personalidades le han puesto al mismo. Y Chía no es la excepción, puesto que jóvenes del municipio se entrenan en esta práctica gracias a las escuelas de formación. Nosotros en este momento tenemos 31 modalidades de los diferentes deportes y una de ellas es el BMX. Se desarrolla una pista con obstáculos de diferentes dimensiones, entre 5 a 14 metros de saltos, tiene mucha adrenalina. Pero el apoyo que la alcaldía brinda no solo se queda en la formación, también se ve con la ayuda que reciben desde la administración departamental, quien entregó 20 bicicletas con todos sus implementos para que no haya excusa de no asistir a los entrenamientos. Nos escogieron para darnos el convenio de las 20 bicicletas con todos los implementos necesarios para fortalecer así el deporte en el municipio. A nosotros nos hicieron la entrega de la bicicleta y pues bueno, muy agradecidos porque realmente sí, ya por talla requeríamos ese cambio de bicicleta. Incentiva, compromete a uno como papá y pues cuanto más al deportista. Siete de estos jóvenes son deportistas de altos logros porque tienen proyección para participar en torneos a nivel nacional e internacional. Este deporte me gusta por la adrenalina, porque me enseña a ser disciplinado. El BMX me gusta porque es un deporte extremo, de adrenalina, por la disciplina, la potencia que hay que desarrollar en este deporte. El municipio ha llevado a cabo varios convenios con entidades públicas y privadas para generar diferentes espacios para que los niños y jóvenes lleven a cabo su entrenamiento. Después de la pandemia hubo un auge muy fuerte en el ciclismo en general y pues esta modalidad ha tomado fuerza gracias al escenario que tenemos. El BMX nos apoya mucho con los entrenadores del gimnasio ahorita que tenemos esta nueva pista. Aunque no hay una competencia a futuro, estos niños y jóvenes ya se preparan para ser los próximos representantes del país a nivel internacional y dejar en alto el nombre del municipio. Chía actualmente también cuenta con torneos municipales que se llevan a cabo en pistas como esta. Desde el municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13. Nos vamos para Tolima porque los miradores ubicados a las afueras de la ciudad de Ibagué se consolidan como espacios para promover el turismo. Por esta razón, los comerciantes de la zona trabajan en el mejoramiento de sus locales y esperan el apoyo de las entidades municipales. Juan Manuel Escobar estuvo de visita por alguno de estos miradores para conocer cuáles son las expectativas de los comerciantes y los visitantes. Los miradores en Ibagué poco a poco se han convertido en un destino turístico, en sitios privilegiados para todos. Por eso, no se quede en casa, salga y disfrute en familia, en pareja y con amigos en estos maravillosos lugares llenos de paz y tranquilidad. Un abanico de posibilidades para disfrutar de la naturaleza le ofrece Ibagué a Colombia. En la vía del Cañón del Conveima, el corregimiento de San Bernardo y en el sector de la Martinica, se encuentran ecosistemas donde se puede disfrutar de flora y fauna diversas. Me gusta visitar espacios donde la tranquilidad se note, me gustan los espacios con naturaleza, me parece que dentro de la ciudad no los hay. Pues la verdad me encanta mucho salir los fines de semana y pues más en estos lugares que son como muy tranquilos, que necesito la naturaleza. Las montañas que rodean la capital musical de Colombia son, hoy por hoy, los espacios más disfrutados por quienes aman estar alejados de la selva de cemento y disfrutar del verde que abraza la ciudad. Nosotros le apostamos a una nueva propuesta que tenga varios ambientes donde se conjugue la naturaleza con la fantasía. Si en su billetera está escaso el dinero, no lo piense más, venga a la montaña y sienta un cambio que le permita regresar a casa relajado. Yo creo que es mejor para salir de la rutina que uno siempre tiene, en una discoteca uno tiene mucha gente, hay mucho ruido, en cambio acá tú puedes disfrutar con la naturaleza. El medio ambiente y los paisajes que se esconden en la ciudad fueron el escenario perfecto para aquellos emprendedores que han logrado aprovechar esta potencia ecoturística que para miles de personas era desconocida. Estamos ubicados en el sector de la Martinica parte alta de Ibagué, desde este sitio los visitantes pueden apreciar y valorar su ciudad, acá pueden pasar el día entero, disfrutar de la gastronomía tolimense, de los paisajes y de la naturaleza. La brisa de la noche también se disfruta en estos sitios, la rumba atrae a los aventureros y a personas que quieren desconectarse del caos de la civilización. Estos lugares también son aprovechados por empresarios para planear grandes negocios, salga de casa y mientras pueda imprégnese de la paz, de la tranquilidad, de la rumba sana y con todos los protocolos de bioseguridad. Ibagué es otro destino turístico para Colombia. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias para Enlace 3. Una familia boyacense es reconocida como los guardianes del planeta debido a la labor que hacen al recoger las basuras que son arrojadas en la vía que conduce del puente de Boyacá al municipio de Venta Quemada. Además de cuidar el planeta, enseñan a sus vecinos la importancia de reciclar. Jorge Torres los estuvo acompañando en una de sus jornadas de limpieza. En el municipio de Venta Quemada, una familia viene desarrollando un proyecto ambiental con el que quieren evitar que toneladas de residuos sólidos aprovechables sean arrojados a los campos, incinerados o vayan a parar al relleno sanitario de la ciudad de Tunja. Es frecuente ver bolsas llenas de basura arrojadas en los prados de las zonas rurales, lo que ocasiona contaminación. A esta situación se suma la falta de cultura de la separación de residuos sólidos aprovechables para que no todo vaya directo al relleno sanitario. En Venta Quemada, ante esta situación, Mauricio Garay y sus hermanos Nidia y Wilson emprendieron la misión de minimizar el impacto ambiental que ese tipo de prácticas ocasiona. Empiezo a ver la cantidad de residuos que se producían en Venta Quemada, solamente recogiéndolo al 20% de la población, alcanzamos a las 140 toneladas. Entonces, el porcentaje de materiales reciclables es el 90%. A través de la emisora se informa, a través de WhatsApp se le va enseñando a las personas cómo separar los residuos correctamente. En la vía que del municipio de Venta Quemada lleva al puente de Boyacá, sobre la doble calzada, existen decenas de restaurantes y cafeterías de donde sale gran cantidad de residuos sólidos aprovechables. En estos lugares, Guardianes del Planeta está haciendo pedagogía ambiental. Hemos estado trabajando en bien del planeta y no sólo por reciclar, reciclar por reciclar, sino realmente hacer este trabajo va más allá de cualquier cosa. Esta es una ecobotella, una herramienta pedagógica creada por Guardianes del Planeta, que se dispone en restaurantes y colegios cercanos al municipio de Venta Quemada, para que la gente no tire las botellas a la basura, sino que queden ahí y luego los de Guardianes pasan por todo este material. Todos los días llegan toneladas de residuos aprovechables a la bodega de Guardianes del Planeta, evitando que estos vayan al relleno sanitario de Tunja, a donde se lleva la basura que se genera en el municipio de Venta Quemada. Guardianes del Planeta desean un futuro cercano poder recoger todos los residuos sólidos aprovechables en todas las casas del área rural del municipio de Venta Quemada y a su vez llevar un mensaje ambiental a todas las familias. Desde el departamento de Boyacá, informó Jorge Torres para Enlace 13. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información aquí en Enlace 13. Con festivales de comida tradicional y otras actividades, el departamento de Guaviare quiere impulsar una ruta gastronómica que fortalezca el turismo en la región. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestra región. Nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. La ruta gastronómica es la nueva alternativa sostenible que impulsan las entidades territoriales del departamento con actividades como festivales de comida y visita a mágicos lugares. Esperan que cada vez lleguen más turistas al Guaviare. Julio Ernesto Velázquez estuvo haciendo este recorrido y nos tiene más detalles. 10 emprendedores gastronómicos de esta región consolidaron una ruta turística en la que los sabores locales y los ingredientes típicos de esta región son los encargados de sorprender a turistas y a visitantes. La ruta gastronómica Sabora Selva y Río es un tour gastronómico donde cada plato se convierte en el mapa que permite descubrir una historia. Hasta ahora lo que hemos probado es súper chévere y el ejercicio como está toda la gente de la red de experiencias gastronómicas, de iniciativas gastronómicas, pues hemos podido probar una cantidad de productos, maníbaras, tucupí, los ajís de acá, ahumados, pues ya pudimos ir al embarcadero y ver los peces, empezar a trabajar con algunos, ya los hemos probado en un par de las comidas, entonces súper chévere. Los laboratorios de cocina se llevaron a cabo en un restaurante amazónico de la región y este evento donde se consolidó esta ruta lo organizó la red de experiencias gastronómicas del Guaviare. En el primer encuentro gastronómico Fantasía de Selva y de Río, los emprendedores locales intercambiaron saberes con los invitados especiales y todos los asistentes se deleitaron con sus increíbles sabores. Somos un departamento emergente en la parte del turismo y creo que lo más importante es lograr reunir varios emprendimientos, unos que realizan la creación o la manufactura en productos, otros dedicados a la gastronomía y otros dedicados al turismo. Nos beneficiamos todos porque alguna margenera salvaguardamos todos los conocimientos que hay alrededor de las plantas, las semillas, los campesinos, los indígenas, todo lo que hay en nuestro ambiente, todo lo que podemos encontrar en este territorio megadiverso. Los colombianos debemos proteger todo esto, todos estos sabores de donde vienen, sabores ancestrales. No solamente que conozcan los sabores del Amazonas, sino que nos visiten aquí en el Guaviare y que visiten también los diferentes emprendimientos de la región. Estos platos ya tienen el visto bueno de reconocidos chefs y cocineros de otras regiones, por lo que podemos decir que es una experiencia aprobada y garantizada. El tour gastronómico Sabora, Selva y Río dura cuatro días y tres noches. Incluye alimentación, cata de vinos, clases de cocina ancestral, hospedaje, transporte fluvial y terrestre, entre otras. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto Velázquez Arango, para Enlace 13. Llega el momento de conocer las historias de las personas que crecen con sus nuevos negocios. Hoy hablaremos del trabajo de una generosa maestra en su tatausa, Cundinamarca. Saludamos a Andrea Reynosa, quien recorre diferentes regiones en busca de estas historias. Andrea, ¿por qué esta mujer es tan importante para las otras mujeres? Hola Mabel, esta maestra es reconocida porque de forma desinteresada se ha encargado de enseñar el arte del tejido a varias mujeres que viven en zonas rurales. Ahora trabajan unidas y pueden sostener a sus familias gracias a esta escuela de artesanos. Nuestro compañero Alejandro Mejía nos cuenta más sobre esta labor de esta maestra. Mabel y televidentes, un gusto saludarlos desde su tatausa en Cundinamarca, donde un colectivo de artesanos, a través de sus creaciones, intentan preservar la importancia de los productos artesanales, no solo para esta región del departamento, sino para el resto del país. Luz María ha dedicado toda su vida al tejido de ruanas, gorros, bufandas, bolsos, entre otros productos artesanales, donde enseña a tejer a cientos de mujeres del municipio. Nace de la necesidad de mantener, preservar el rescate de nuestras tradiciones y a la vez incluir en el tema de trabajo laboral a todas nuestras artesanas del municipio de Zutatausa. Doña Bertilda es una de las estudiantes, asegura que la pandemia les dio un duro golpe, pues desafortunadamente varias tejedoras e hilanderas fallecieron por la enfermedad. Sin embargo, ella encontró en este arte un escape a los confinamientos. En tiempo de pandemia a nosotros nos tocó duro, pero con esto, esta fue la mejor medicina. Las personas con discapacidad también pueden hacer parte de la escuela. Aquí encuentran una manera para distraerse y un medio para ganar dinero. Esta es la bodega donde se almacenan los productos artesanales construidos por cientos de mujeres en el municipio de Zutatausa, en Cundinamarca, tales como este gorro y esta ruana, y que comercializan en el resto del país. Carolina lleva 12 años tejiendo a dos agujas. En la construcción de bolsos y otros accesorios ha encontrado la manera de aprender nuevos conocimientos, así como aprovechar el tiempo libre. Lo que más me gusta hacer es cosas nuevas, lo que llamamos desafíos. Me gusta cuando los diseñadores nos proponen formas. Estas Zutatausanas seguirán trabajando en la construcción de múltiples accesorios y esperan que otras mujeres se unan para que juntas puedan preservar las tradiciones artesanales de la región en Cundinamarca. Buscan participar en ferias y festivales a nivel nacional e internacional donde puedan visibilizar todas sus creaciones. Informó desde Zutatausa en Cundinamarca, Alejandro Mejía para Enlace 13. En Enlace 13 tenemos un espacio para conocer lo que pasa en el mundo. En solo unas semanas, una calle de Los Ángeles, California, llevará el nombre del artista mexicano Vicente Fernández, evento que llena de orgullo la música latinoamericana. Este es un informe del canal TV4 de México para la Alianza de Enlace 13 y la red de noticias de América Latina. Esta es la calle Bailey, que en unos días llevará el nombre del ícono de la música mexicana, Vicente Fernández. Es una pequeña calle que se encuentra en una de las zonas más mexicanas de Los Ángeles, Boyle Heights. Boyle Heights se encuentra al este de Los Ángeles, donde la mayoría de sus residentes son mexicanos de primera, segunda y hasta tercera generación. La música ranchera suena por todos lados, en un taller mecánico o en algún auto en movimiento. Hace unos días el Consejo del Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por unanimidad cambiarle el nombre a la pequeña calle Bailey por el de Vicente Fernández, el ídolo mexicano que murió el 12 de diciembre pasado en su natal Jalisco. En Los Ángeles, como en otras ciudades de Estados Unidos, Fernández fue y seguirá siendo uno de los cantantes mexicanos más queridos. Pero su voz e interpretación no fueron suficientes para algunos vecinos de la zona, a quienes no les pareció la propuesta de que una calle llevara el nombre del Charro de Huentitán. El presidente del Consejo Vecinal se opuso por considerar que Fernández fue una persona homofóbica, mujeriego e infiel. Pero esos argumentos quedaron de lado cuando otros residentes destacaron que lo que importaba no era su vida privada, sino su contribución a la música mexicana. Eso ya es cuestión de la popularidad que tuvo él, que fue el número uno de México, de nuestro blog, y es bueno. Ajá, ¿y es lo que cantan, canciones? Sí, de hecho es el repertorio que él interpretaba, pues es que nos piden. Y pues nosotros tratamos de hacerlos de mí lo mejor que se pueda para que los clientes queden contentos. La calle Bailey consta de una cuadra. Se encuentra justo a un lado de la Plaza del Mariachi y de la estación del metro Plaza Mariachi. Topa con el hospital Y Memorial y la calle Primera, donde hay una decena de negocios mexicanos que son un emblema de esa calle que llega al corazón del centro de Los Ángeles. En unas semanas se realizará el cambio de nombre con un gran festejo. Asistirán algunas autoridades de Los Ángeles y se cree que también alguno de los Fernández. Habrá música de mariachi y cantarán los temas que por décadas los angelinos corearon durante sus conciertos y que seguirán cantando donde les llegue el sentimiento. Esta es la segunda calle en Estados Unidos, donde el nombre de Vicente Fernández quedará inmortalizado. Una está en La Villita, en Chicago, Illinois, y la otra aquí, en Boyle Heights, en el este de Los Ángeles. Reportando desde Los Ángeles, California, para TV4 Noticias, Lucero Amador. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información aquí en Enlace 13. Llega al Canal 13 la nueva temporada de Toma el Control, el espacio del defensor de audiencias en donde nuestros televidentes participan y opinan sobre las producciones. Estamos en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Llega el momento de conocer lo que pasa en Enlace 13. En pocos días comienza la nueva temporada de Toma el Control, el programa del defensor de audiencias. Paula Uyuela nos cuenta más detalles. Hola, Mabel, muchas gracias. Desde este 2 de abril, nuestros televidentes podrán participar en Toma el Control, el espacio liderado por Cristian Briseña, defensor de audiencias para el canal, que busca opinar, preguntar y conocer todo sobre las producciones del Canal 13. Toma el Control es el único programa de su tipo con la conducción de una persona sorda y que utiliza la lengua de sueñas. Nuestra compañera Laura Ruiz habla con Cristian sobre este proyecto. En el mes de abril comienza la nueva temporada de Toma el Control, el programa del defensor del televidente del Canal 13, un espacio de inclusión para interactuar y opinar. El propósito de este programa es atender las preguntas, quejas, reclamos, sugerencias de toda nuestra audiencia. Buscamos al interior del canal en donde encontramos las respuestas a las preguntas que nos hacen en referencia a los distintos contenidos y programas y es el espacio de interacción con la ciudadanía. Cristian Briseño es, además del defensor de audiencias del Canal 13, el presentador de este espacio diseñado para todo tipo de público. Siendo un joven sordo, él es el más interesado en que la inclusión sea la bandera de Toma el Control. Incluimos a una persona con discapacidad dentro de sus equipos. Yo me relaciono con productores, comunicadores, compañeros de trabajo, intérpretes, y logramos establecer una verdadera comunicación y esa es una comunicación real. Subtítulos, intérpretes y lengua de señas hacen parte del trabajo que el Canal 13 ha logrado posicionar. Lo más importante que tengo que decir al respecto es que sí, Canal 13 es un canal incluyente, pero fue un proceso de deconstrucción que incluyó la interacción de muchas personas, que en este caso también tuvo que ver con el hecho de que yo llegara a Canal 13. En Toma el Control, el televidente tiene la palabra. Este es un espacio para opinar, preguntar y sugerir. Nuestra programación está hecha para ellos, por eso todos los temas son bienvenidos. El enfoque principal son los medios de comunicación y eso se relaciona con las plataformas, las redes digitales, la producción de música. Bueno, hay muchas temáticas de lo audiovisual que tienen que ver mucho con los medios de comunicación y por supuesto pues relacionamos los temas de la ciudadanía, de la participación ciudadana. De esta forma son ustedes los televidentes quien nos ayudan a construir la mejor programación. Participar es muy sencillo. La forma de hacerlo puede ser de diferentes maneras. Pueden escribirnos a través de las redes sociales del Canal 13 o al correo defensor arroba canal 13 punto com punto co o a través de la opción de PQRS a través de la página web de Canal 13. No se pierda Toma el Control que llega desde este 2 de abril todos los sábados a las 5 y media de la tarde. Serán 30 minutos para que usted se conecte con nosotros y nos deje conocer su opinión sobre lo que pasa en el Canal 13. Y seguimos hablando de las actividades que nos alegran la vida. Los animales cobran cada vez un espacio más relevante en la vida cotidiana. Y esto lo reconoce el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, organismo que lanzó su política Pet Friendly, no solo para ayudar a los animales en peligro, sino para compartir con las mascotas de la casa. Además de salvar vidas y prestar la atención en todo tipo de emergencias, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá dio a conocer su política Pet Friendly, un espacio para incentivar el cuidado y amor por los animales. Viene acompañada de unas estrategias y por supuesto de unos parámetros de convivencia, tanto de los animales que hoy por hoy tenemos en las estaciones y que es una tradición de muchos años atrás, como aquellos parámetros que nos van a permitir que los bomberos y servidores de la entidad también puedan venir a sus estaciones de bomberos o a sus lugares de trabajo en el edificio de comando o cualquier otra de las instalaciones con sus animales para que disfruten del día en su compañía. Los viernes es el día elegido para que los bomberos y servidores de la entidad puedan cumplir sus labores acompañados de sus animales de compañía, así fortalecen los lazos de unión entre el humano y su mascota. Es una iniciativa muy importante porque genera, mejora el vínculo, genera más opciones de cuidado y por supuesto garantizamos que los animales no queden solos eventualmente en casa por algunos espacios de tiempo regulados por unos parámetros. Esta estrategia también viene acompañada del programa Salvando Patas, una campaña creada por el Cuerpo de Bomberos para registrar a los animales por vivienda y ayudarlos en medio de una emergencia. Con el ánimo de censar en cada uno de los hogares cuántos animales tenemos para tenerlos registrados, identificados, de tal manera que si tenemos un incidente al interior de ese lugar de vivienda y la vivienda se encuentra sola, pues nosotros desde los bomberos podamos identificar con un sticker que hay animales al interior y que debemos priorizar. Para ser parte de la campaña Salvando Patas solo debe acercarse a la estación de bomberos más cercana, registrar a su animal de compañía y reclamar el sticker que debe ser ubicado en la puerta de su casa para que los bomberos sepan que hay animales de compañía en su hogar. Por eso les agradecemos a todos, tanto a nuestro equipo uniformado como a nuestros equipos administrativos y a nuestra comunidad en general por esa aceptación que hemos venido teniendo con los dos programas, la política pet friendly y por supuesto el programa de Salvando Patas. Para este equipo de bomberos Bogotá todos hacen parte de la familia y por eso cada vez ofrecen más espacios para los animales, desde los perros de rescate en los grupos de búsqueda, los animales que viven en las estaciones y ahora la política pet friendly. Hemos llegado al final de la misión, pero recuerden que pueden conocer todo lo que ocurre en nuestras regiones visitando el canal de YouTube Enlace 13. También en las redes sociales del Canal 13 puede contarnos lo que pasa en sus municipios. Lo invitamos para que se quede con la mejor programación. Participe en Inbox 13 de La Franja Juvenil, disfrute las novedades musicales en Resonantes y recorra los mejores lugares en Somos Región. Recuerde que puede ver todo nuestro contenido gracias a la señal en vivo de nuestra página web www.canal13.com.com Los esperamos en una nueva emisión de Enlace 13, Periodismo Profundidad en Nuestras Regiones. Gracias. 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 Gracias.